Y en últimas noticias sísmicas, el Servicio Geológico Estadounidense ha reportado eventos sísmicos el 21 de octubre del 2018 a las 8.28 pm hora local panameña, con una magnitud de 4.7 y una profundidad de 18 kilómetros bastante superficial, con epicentro a 4 kilómetros de Plaza de Caizán, en la provincia de Chiriquí, muy cerca a la frontera con Costa Rica, más exactamente en su longitud de 82.82 grados oeste y latitud de 8.69 grados norte, con una intensidad de 4 en escala Mercalli, que quiere decir moderado. El sismo fue sentido en el corregimiento de Volcán, a 22 kilómetros, La Concepción, 30 kilómetros, Puerto Armuelles, 46 kilómetros, y David, a 52 kilómetros, la ciudad más cercana poblada al epicentro. Si sentiste el sismo en alguna otra parte que no mencioné, te agradecería que lo notificaras en la caja de comentarios. Estaremos al tanto comunicando la noticia y estos boletines preliminares de los últimos acontecimientos sísmicos. Y sin más nada, hasta pronto. ¡Gracias!